A veces, y eso es una muy mala señal, la batalla de hoy, que bancada ocupamos, a quien apoyamos, victoria o derrota ocasionales, no debería ser motivo para convertir esa diferencia ocasional en odio permanente. Insisto en lo que ya he opinado anteriormente, la clase política, o sea nosotros, debemos de ser autocríticos con nuestras propias prácticas que ya hoy día, muchas de ellas ya no tienen cabida. Debemos ser cuidadosos, en especial porque de esas malas prácticas se aprovechan algunos que, cual señores feudales, quieren marcar la agenda de los temas del país. Desde hace años he emprendido mi cruzada solitaria contra el más perverso de estos personajes y he pagado con ellos un alto costo. Muchos hablan desde el facilismo, de la ignorancia, de que las instituciones del país no funcionan. Quieren incluso atribuir, en particular al presente gobierno o a las anteriores, el deterioro de ellas, como si existiera una intención de copar dichas instituciones, pero nadie quiere ver, o quien ve, calla por miedo, que las instituciones ya están copadas por el poder sin límite de algunos. En especial el único juez y fiscal de la República, Aldo Zucolillo, cuya sed de poder o venganza contra todo aquel que se atreva a intentar que se cumpla la ley no repara en mentiras o inventos. Es capaz de publicar cualquier cosa, sabe dónde duele. Zucolillo, para lo que tiene una memoria corta, fue el único mortal en la República del Paraguay que no vio el magnicidio en el año 99 cuando lo mataron al vicepresidente de la República, al doctor Argaña. Es más, su odio personal lo llevó incluso a no respetar lo más sagrado, la propia muerte, a quienes todo ser cristiano se rinde, pero totalmente a la majestad de la muerte. Es por ello que no tan solo llevó esa cuestión más allá de la muerte de un adversario o de un enemigo político, inventó más de seis muertes del doctor Argaña. Que ya había muerto, que murió en la casa de su amante, que murió de ataque cardíaco, que balearon su cadáver en la propia calle. Es más, no tan solo inventó esa historia, sino que buscó personas a quien alquiló, a quien sobornó para poder sostener sus mentiras. No voy a caer en la tentación de seguir explicando lo que es evidente. Su montaje en mi contra fue una jugada que le salió muy bien, y no fue una vez, fueron dos veces, y que se amparó en una fiscalía incapaz de enfrentarlo, que solo imputa en minuto a cualquier denunciado de este único juez fiscal de la República, pero ni siquiera estudia las denuncias en su contra. Desde el 16 de septiembre, nuestra denuncia duerme en la fiscalía buscando algún fiscal que la quiera tomar, y los fiscales de delito económico se desentienden de manera grosera de estas denuncias, muy fundadas y muy bien denunciadas. La manipulación de la verdad de este señor se funda en que tiene el camino libre ante nuestras propias debilidades. Por un lado, las prácticas y defectos de nuestra política, que nos está costando superar, y por otro, los egoísmos de quienes quieren aparecer como ajenos a esa práctica, y de quienes esperan no ser afectados por la venganza del poderoso señor si guardan silencio. Ese egoísmo, ese subirse al carro cuando el afectado es un ocasional adversario, ha generado este estado de descrédito de las instituciones. Es hora que dejemos de hablar solo de lo urgente, y empecemos por fin a trabajar en lo importante. Y dejemos de actuar guiados por las órdenes mediáticas de un señor que solo tiene por norte su riqueza obscena. Quiso quedarse con 4G, pagando precio de circo. Hoy está trabajando silenciosamente para quedarse con el nuevo aeropuerto que se va a licitar. Quiere ser dueño del negocio de la televisación del fútbol, adueñarse de calles públicas, y ya se dueñó de una plaza, gobierna un aparato parafiscal que lo protege y le sirven como matones privados. Decenas de denuncias en su contra duermen en la justicia, sin que jamás haya sido ni siquiera citado a declarar. Su odio personal en mi contra ha terminado por ser mi mejor arma. Ya no tiene qué más daño hacer, y a la larga la verdad prevalece. Muchas mentiras que publica, por más que mucha gente la crea, siguen siendo mentiras. Muchas verdades, aunque poca gente la crea, siguen siendo la verdad. Cada día su poder se apaga. Cada día sus medios son más flacos, y no dudo que más temprano que tarde su imperio terminará en el suelo. Cualquiera sea mi destino en los próximos años, estaré orgulloso de haberlo enfrentado. Aprendamos de la historia, apreciado colega. El tiempo soluciona todo. Si el imperio romano cayó, el imperio del único juez y fiscal de la república es apenas de papel. Es todo y muchas gracias, preciado colega. Gracias.